En Egipto, la hermandad musulmana afecta al presidente derrocado, Mohamed Mursi, llamó a nuevas protestas para este lunes contra el golpe perpetrado por el jefe del ejército a principios de julio. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, decenas de activistas colman las calles de la capital, el Cairo y otras provincias del país. Esto ocurre durante la visita del subsecretario de Estado estadounidense, William Burns. Los activistas aseguran que Mursi fue destituido por el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi, tras negarse a ceder a intereses extranjeros. La gente de aquí es simple, sí, sí, no los reconocen, quieren decir que permaneceremos esclavizados como antes. Unas 32 familias a quienes el señor Mursi les habló de cerca y explicó las reglas. Quieren que los recursos de este país y nosotros sigamos teniendo amos y nosotros esclavizados. Lo que está ocurriendo es el colapso del Estado y el regreso del totalitarismo, que no permite que el Islam tenga ningún valor. Sisi es solo la pieza de un juego de ajedrez, que está siendo manipulada por los sionistas y Estados Unidos. Él es solamente una herramienta que tiene como objetivo acabar con la democracia egipcia.